¿Final de juego? Sí, final de juego. El acto de la Plaza de Mayo es realmente una alucinación. La idea de que Macri puede todavía aspirar a la reelección es literatura fantástica pura. Y lo notable fue que estuvo solo con su esposa. No hubo nadie más. Porque esto refleja una división profunda en el gobierno. Es decir, hay quienes plantean defender lo que se pueda defender, rescatar lo que se pueda rescatar, pero entre eso no figura ni la presidencia de la nación ni la gobernación de la provincia de Buenos Aires. Me pareció, a ver si vos lo viste. ¿Estaba Pepín Rodríguez Simón en el balcón? No lo vi. En una de las fotos lo vi ahí al costado. A Fabián Pepín Rodríguez Simón, que es uno de los hombres jurídicos ahí. En general de todas las cosas más extremas en el ámbito jurídico, está Rodríguez Simón atrás. El autor de nombrar dos jueces de la Corte por decreto. Sí, pero no creo que él participe de esa fantasía. Me parece que tiene claro que se acabó. A mí fuentes del gobierno me dicen que los que están convencidos de que se pueda dar vuelta son Macri, Carrió y Dietrich. Y que el resto, incluso Marcos Peña y todo lo demás, ya están en otra. Ya están. Y que ellos tres son los que siguen obcecados. Bueno, y el medio hermano de Macri, Fernando Andrés, la familia ensamblada. Figuras de reparto. Sí, muy buena definición, Nico. Es decir, en mayo del año 18 y después de la elección paso de agosto del año 19, Rodríguez Larreta y el Hada Buena le pidieron a Macri el apartamento de Marcos Peña Brown. Bueno, Macri se negó entonces y se volvió a negar ahora. El argumento de ellos es que él ha conducido la estrategia general del gobierno. En el día inocente del año 17, él encabezó la conferencia de prensa en la cual se desembarazaron Federico Sturzenegui y las metas de inflación. Que era una mala política, pero hoy se eligieron una peor. Y el resultado fue catastrófico. Es a partir de ahí que se corta el financiamiento. Es decir, en diciembre del 17, Marcos Peña anuncia la desfenestración de la política de Sturzenegui y en febrero del 18, los fondos de inversión le notifican a Toto Caputo que no va más, que se cortó, que no hay un peso más para la Argentina. Y además lo señalan como el estratega electoral, el responsable de la elección perdida. Macri les dice que sí inicialmente, el miércoles posterior a la elección, les dice que sí. Y ellos le proponen que asuma la escritura de gabinete Rogelio Frigerio. Y que se vaya también Dujovne. Esto se lo dicen en presencia del propio Marcos Peña Brown. Que con mucha elegancia se pone de pie, dice, los dejo hablar tranquilos. Con mucha elegancia y con mucha confianza. Claro, me voy a decir eso. Me hace acordar una escena típica de Rasputin, donde, bueno, hablen, pero yo ya sé que no va a pasar. Estamos entrando en la subjetividad de los personajes. Yo prefiero describir más secamente con un relato de Hemingway lo que ocurrió. Y cada uno lo sienta como lo sienta. Bueno, además, Frigerio, en función de esto, comienza una serie de conversaciones con los gobernadores. Empiezan a tomar una serie de propuestas para modificar lo que queda del gobierno, sin expectativa electoral ya, por cierto. y el lunes siguiente, Macri dice, no, no, Marcos Peña se va a quedar. Y lo recibe con esa noticia. Y el argumento es, si la clave de la derrota ha sido la economía, Marcos Peña con la economía no tenía nada que ver. Olvidando aquel episodio que está en el origen de buena parte de las desdichas del gobierno. Y además, ignorando que Marcos Peña, además de ser jefe de campaña, es jefe de gabinete. Digamos, él no se puede desentender ni el resultado de la economía, ni el resultado de ninguna de las otras variables que les han puesto en juego estos cuatro años. El otro argumento de Macri es que si él prescinde de Marcos Peña, es una señal de debilidad, porque quienes piden la cabeza de Marcos Peña, en realidad le están apuntando a él. Lo cual es totalmente cierto. Es una clara comprensión de ciertos juegos florentinos del poder. Ahora, comprender esos mecanismos no te precave contra estupideces como el acto de la Plaza de Mayo. Digo, es muy simpático. Un amigo mío dijo que es la despedida de la Comuna 2 a su presidente. Es muy simpático. Ahora, la idea de que hay posibilidades todavía, de que hay una chance de ganar la elección, de llegar al balotaje y de ganarlo, digo, va a traer más dolores, va a traer más errores, porque es una lectura absolutamente fantasiosa de la realidad, que nadie comparte. Nadie comparte. Digo, los radicales están haciendo sus juegos, se van por donde pueden. Esta alianza no va a subsistir a la finalización del gobierno. Los radicales van a hacer su propio juego una vez que Macri no esté más en la presidencia. Se quedan porque está el poder allí, pero no se van a quedar un día más. Ya lo está diciendo varios dirigentes radicales. Lo otro día lo dijo Federico Torán. ¿Y pensás, Horacio, el radicalismo yo doy por hecho que va a subsistir? Verá cómo, se reconfigurará, etcétera. Ya subsistió incluso a debacles electorales mucho peores. ¿Pensás que cambiemos, que el PRO, por ponerle más específicamente, que el PRO va a subsistir? Más bien pienso que algún sector interno, Rodríguez Larreta, Frigerio, van a hacer algún acuerdo con algún sector del peronismo y van a hacer una línea interna del pan peronismo. Me parece que ese es el camino, ¿no? Vidal está terminada. La fantasía de que Vidal se va a quedar en la provincia de Buenos Aires preparándose para cuatro años después me parece otra fantasía. Es decir, no creo que Vidal tenga futuro luego de este gobierno porque mirá que ha habido una construcción mediática extraordinaria en torno a esta chica, ¿no? Ajá. Este, y a la primera de cambio pierde por paliza la elección con alguien que no estaba en los papeles del gobierno, que no se lo imaginaban, que se suponían que no iba a tener ni siquiera el apoyo del sector más tradicional del peronismo y está a punto de ser el gobernador más votado en la historia de la provincia de Buenos Aires. Es decir, las construcciones mediáticas que ha hecho el gobierno el problema es que se las creyeron, digamos. Tuvieron un golpe de suerte en el año 15 dependiendo de una serie de factores, digamos, del éxito de la campaña sucia de la cual no había antecedentes con el ataque brutal a Aníbal Fernández que cuatro años después está absolutamente demostrado que no había un solo elemento cierto en todo lo que se planteó porque si no, con ellos en el gobierno y con el manejo que tiene de la justicia Fernández estaría en el horno y no ha pasado absolutamente nada. Era pura... Ella gana la elección y ellos creen que es... Bueno, además, la candidatura presidencial de Scioli digamos, que expresa, digamos, una fractura dentro del peronismo. Recuerden ustedes que Cristina no quería que Scioli fuera el candidato, que trató de alimentar una candidatura alternativa, pero eligió un nabo sin igual cuanto más ataque hacía Scioli peor le iba. Le decía no, no lo ataques a Scioli y lo atacaba más y bajaba más y bajaba más y por su parte Scioli tenía la idea de que él aportaba cosas y que él tenía que hacer la campaña como él quería y tenía el apoyo de algunos intendentes, de algunos gobernadores del peronismo e hizo una primera vuelta muy mala. O sea, hizo una primera vuelta muy mala por debajo del 40%. Le ganó a Macri pero estuvo por debajo del 40%. Para la segunda vuelta ahí Scioli aceptó el consejo de Cristina e hizo una campaña totalmente distinta. Si vos tomás el discurso de Scioli para la segunda vuelta incluyendo el debate con Macri vas a ver un Scioli totalmente distinto que planteó una cantidad de cosas que las puede rescatar hoy y están absolutamente en línea con lo que ha ocurrido a posteriori. De hecho se ha usado mucho para la campaña actual el debate segmentos del debate porque Scioli anticipa todo lo que va a hacer Macri y que Macri está ocultando y aún así estuvo a 1,35% de ganar la presidencia Scioli. Entonces lo que lo que Macri no entendió nunca y lo que su gente no entendió nunca es que hubo un gran componente de azar en ese resultado y que no era fácil repetir eso y que con la política que ellos iban a hacer menos menos y esto bueno se ha visto ahora muy claramente a lo que estoy diciendo se podría oponer bueno pero en el 17 ganaron las elecciones sí es cierto y si recuerdan las cosas que yo escribí en ese entonces yo en ese momento no dije que iban a perder por el contrario dije que solo de la Rúa es el único presidente post dictadura que pierde la primera elección posterior a su consagración presidencial el único todos los demás la ganaron porque hay un tiempo de elaboración social de maduración de tendencia de imágenes de convicciones que es mayor que dos años claro entonces en la elección legislativa posterior a la presidencial la regla es que gana el presidente ganó Alfonsín perdón Horacio hasta ahora también la regla en la Argentina era que el presidente que se presentaba a la reelección ganaba con comodidad y esa regla quedó muy en entredicho sí sí por supuesto bueno lo que lo que ha quedado demostrado es que hay una resiliencia de la sociedad argentina hay una capacidad de organización hay una historia hay una tradición que está viva que se podrá llamar peronismo en algún momento kirchnerismo en otro momento pero que incluso en combinación con otras historias y otras tradiciones pero es la columna vertebral de una resistencia social a estas políticas que impresiona a todas las organizaciones políticas de los países vecinos porque no existe ningún otro país de nuestra región 9 y 39 de la mañana buen día Roberto Navarro